Dice que no quiere ir Dice que no quiere estar, quiere arrancar Dice que no quiere reír, quiere llorar Dice que no quiere saltar, quiere volar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no escupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va en su colgadera se quiere morir Dice que no quiere dar, quiere robar Dice que no quiere odiar, quiere matar Dice que no quiere dormir, quiere roncar Dice que no quiere sufrir, quiere soltar De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere pudrir Dice que no quiere entrar, quiere zafar Dice que no quiere echar, quiere voltear Dice no querer crear, quiere sonar Dice no querer sentir, quiere aplastar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no escupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va en su colgadera se quiere morir Dice que no quiere paz, quiere moquear Dice que no quiere show, quiere brillar Dice que no quiere más, quiere estallar Dice que no quiere andar, quiere estallar Dice que no tienearse Dice que no trae una mano que no love Dice que no quierea Dice que no quiere, si no va a tratar Dice que no quiere unyo Dice que no quiere nadando Ahora te muerde y solo la quiere cubrir De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere cubrir De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere cubrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le asustan los ruidos y también la tranquilidad Le gustan los mimos pero respira en soledad Se hace fuerte ahí donde no lo vi y se esconde siempre que hay maldad Él vive escondido conversando con su piedad Se queda en vilo para no tener que soñar Y ahuyenta sus ganas luego se las pone a buscar Y se enreda ahí donde sí lo vi y le encanta no poder robar Y se roba a sí mismo para poder continuar sin probar Solo una vez pudo revirse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez Que ahora camina cumpliendo la misión Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logró volarse del sentido común Y de las cosas que no saben morir Buscando descanso él siempre encuentra una aluvión Y solo se cubre con los restos de una canción Se arranca ahí con su bisturí y de pronto todo es ilusión Se abraza, se cuida y se estrella como un avión Sin razón Solo una vez pudo revirse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez Que ahora camina cumpliendo la misión Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logró volarse del sentido común Y de las cosas que no saben morir Suscríbete al canal Soñaste alguna vez volar mejor que hoy Sin nada en que preocuparte Soñaste al ganador y a toda su termés Limando un ego gigante Después repetirás lo que aprendiste ayer Floreándote en tu linaje Frágil alcurniaque, no dudas en resondar Si vas tomando otro viaje Lloraste alguna vez fingiendo no ser vos Y te agarró la cordura Jugando a ser normal y a no perder el tren Cerrando en el salanzura Como perdiste la apreciada figura De ser lo que podías ser Y malgastaste lo poquito que pudiste ver Comiendo otro deber Y ahora decidís que caminas feliz Y no te creen el dolor Decís que te agobias Y ya no disparas Dentro de todo calor Miraste alguna vez De frente la pasión De frente la pasión Y no le diste la vida Que hablaban de ambición Y de la ingenuidad Dejando tu alma partida Algún amigo agló Y en vano se atrevió A despertar tu demencia Sana potencia que No duda en revolcar Si no alimenta inocencia Y el vulcanero que existía en tu mente Se ahogó perdiendo su galeón Y aquella chispa Que encendía tu sol Se extinguió Se te bajó el telón Y ahora decidís Que caminas feliz Y no te creen el dolor Decís que te agobias Y ya no disparas Dentro de todo calor Y ahora decidís Que caminas feliz Y no te creen el dolor Decís que te agobias Y ya no disparas Dentro de todo calor Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te enojes si llueve, que las gotas no duelen Solo tengo una meta, conseguir la trompeta Llevo no te hagan enfermo, suenan las lonjas allá en Palermo Por más que quieras yo voy a ir, lo necesito para vivir ¡Parenoy! 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 ¡Qué bien baila esa morena! ¡Qué bien la mueve! ¡Qué bien la lleva! Sé que la yuta me anda apuntando, si yo los cría se va juntando ¡Parenoy! ¡Parenoy! ¿Y tu camadera? ¡Parenoy! ¿Cuál es tu bandera? ¡Parenoy! No te enojes si llueve, que las gotas no duelen Solo tengo una meta, conseguir la trompeta